En el banco, solicitar un préstamo. Buenos días, quisiera solicitar información sobre los préstamos que ofrecen para reformas de viviendas. Claro, para poder ayudarle con eso, necesito saber algunos detalles. ¿Es usted la propietaria de la vivienda que quiere reformar? Sí, he heredado un piso y necesito hacer algunas reformas para poder vivir en él. ¡Perfecto! ¿Cuál es el presupuesto aproximado que necesita para las reformas? Calculo que necesitaré alrededor de 15.000 euros para las reformas. Entiendo. ¿Tiene algún tipo de garantía que pueda ofrecernos para respaldar el préstamo? Sí, puedo ofrecer el piso como garantía. Muy bien. En ese caso, podríamos ofrecerle un préstamo a un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 3,5%. ¿Le parece bien? Sí, está bien. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el préstamo? Necesitaríamos que nos proporcione algunos documentos, como una copia de su DNI, el certificado de propiedad del piso y un justificante de ingresos. Una vez que tengamos toda la documentación, evaluaremos su solicitud y le informaremos sobre si es viable o no. Entiendo. Muchas gracias por su ayuda. Juntaré los papeles y los traeré. ¡Perfecto! Estamos aquí para ayudarle en lo que necesite. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No, por ahora es todo. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer ayudarle. ¡Que tenga un buen día! En la estación de tren. Comprar un billete. ¿Cuándo sale el próximo tren? Buenos días. ¿Puede decirme si el tren con destino Madrid ya ha salido? Sí, el tren con destino Madrid ya ha salido hace unos minutos. Vaya, llegué tarde entonces. ¿Cuándo sale el próximo tren? El próximo tren con destino Madrid sale a las 2 y media. ¿Quiere que le informe sobre los horarios y precios? Sí, por favor. Muy bien. El tren que sale a las 14.30 tiene un precio de 45 euros en clase turista y 75 euros en clase preferente. Llegará a Madrid a las 17.45. Vale. Quiero comprar un billete para el próximo tren, por favor. Perfecto. ¿En qué clase prefiere viajar? En clase turista, por favor. De acuerdo. ¿Tiene alguna tarjeta de descuento o de fidelización? No, no tengo ninguna. Entonces, el precio total será de 45 euros. ¿Tiene efectivo o prefiere pagar con tarjeta? Pagaré con tarjeta. Muy bien. Por favor, inserte su tarjeta en el terminal para realizar el pago. ¡Listo! Ya está hecho. Perfecto. Aquí tiene su billete. El tren sale a las 14.30 de la vía 3. ¡Que tenga un buen viaje! Gracias. Igualmente. En urgencias. Dolor estomacal. Hola, doctora. Me duele mucho el estómago. Y tengo náuseas. Hola. Lo primero que vamos a hacer es examinar su estado físico. ¿Podría indicarme desde cuándo siente el dolor y si ha tenido otros síntomas? Sí. Empecé a sentir dolor hace unas horas y también he tenido náuseas y mareos. Entiendo. Vamos a hacer una exploración física. Por favor, siéntese en la camilla y levante su camiseta para examinar su abdomen. Veo que tiene el abdomen hinchado. Voy a hacerle una ecografía abdominal para ver si hay alguna inflamación en el estómago. La ecografía muestra que hay una inflamación en su estómago. Es posible que tenga una úlcera o una inflamación estomacal. Voy a pedir una analítica de sangre para confirmar el diagnóstico. Mientras tanto, le voy a recetar un analgésico para aliviar el dolor y las náuseas. Por favor, tome el analgésico y espere aquí mientras llegan los resultados de la analítica. Si hay alguna novedad, volveré para informarle. En la comisaría, denuncia de robo del móvil. Hola, quiero poner una denuncia por el robo de mi teléfono móvil. Hola, por supuesto. ¿Podría proporcionarme su nombre completo, dirección y número de teléfono? Sí, mi nombre es Juan Pérez. Vivo en la calle San Juan, número 25. Y mi número de teléfono es el 666-589878. Muy bien, gracias. ¿Podría indicarme cuándo y dónde le robaron el teléfono? Fue ayer por la noche, en la calle Bravo Murillo. Alguien me arrebató el teléfono de las manos mientras caminaba. Entiendo. ¿Podría proporcionarme el número de serie o IMEI del teléfono? Eso nos ayudará a localizarlo si alguien lo intenta vender. Sí. El número de IMEI es 123-456-7890. Muy bien, gracias por la información. Le voy a proporcionar un formulario para que nos proporcione más detalles sobre el incidente. Por favor, rellénelo con los detalles que pueda recordar. También es muy importante que nos proporcione una descripción detallada del teléfono, incluyendo el modelo, la marca y cualquier otra característica distintiva. Una vez que haya completado el formulario, le daré una copia y comenzaremos a investigar el incidente. Si tenemos alguna actualización, nos pondremos en contacto con usted. Hola, estoy interesado en un viaje a Casablanca, Marruecos. ¿Podría ayudarme a organizarlo? Por supuesto, estaré encantada de ayudarle. ¿Para cuándo estaba pensando en viajar? Pues estaba pensando en ir en agosto, por unas dos semanas. Muy bien, ¿y cuántas personas viajarían? Sería solo para mí. Entiendo. Tengo varias opciones de vuelos disponibles en agosto. ¿Ha considerado ya qué tipo de alojamiento desea? Me gustaría un hotel cómodo, preferiblemente en el centro de la ciudad. Perfecto. Tengo algunas opciones que podrían ser de su interés. ¿Le gustaría incluir algún tipo de tour o actividad durante su estancia? Sí, me gustaría hacer una excursión de un día a las montañas del Atlas. ¡Fantástico! Tenemos varias opciones de tours por la zona del Atlas. Además, también puede considerar hacer una visita guiada por la ciudad de Casablanca. Sí, eso suena muy bien. Muy bien, voy a buscar algunas opciones para usted. ¿Podría proporcionarme su información de contacto para que pueda enviarle las opciones por correo electrónico? Claro, mi correo electrónico es juanpérez arroba gmail punto com y mi teléfono es el 643-655-678. Perfecto, le enviaré las opciones en breve. Si tiene alguna pregunta o desea hacer alguna modificación, no duden en ponerse en contacto conmigo. ¿Tienes alguna otra situación cotidiana que te gustaría que hagamos en un nuevo vídeo? ¡Déjalo en los comentarios! Y recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras clases. ¿Quieres ver más vídeos? ¡Suscríbete a nuestro canal! Todos los domingos un nuevo vídeo.